Tienen algo preparado, el dedos, servicio, la pelota que queda suelta, el disparo de Chávez, un rebote y aparece atrás Gibran LaHood. Y ahora viene la reconversión, defensa, ataque a velocidad, Gordianal mete servicio dentro del área, posibilidad, la salida del arquero. ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos! AT&T, el gol que cambia el juego, los toman en el contragolpe, Gordianal levanta la cara, mete servicio, precioso y preciso al movimiento, D'Alessio Dacruz, que ve la salida de Gustavo Gutiérrez y define como crack para ser el merecidísimo 1 por 0 de Santos Laguna hasta el momento, te escuchamos Marcosas. En pocas ocasiones, en este primer tiempo, Santos había podido atacar los espacios con tanta claridad, con tanta facilidad como lo hace en esta ocasión. Toluca por fin se anima a atacar, pero despreocupa mucho sus espaldas y ahí la calidad de Gorriarán, la lectura perfecta, porque tenía también a otro compañero por este lado izquierdo, le entrega el balón de forma espectacular. Espectacular, Alesio Dacruz, que con esta tranquilidad define ante la salida de Gutiérrez, para el 1-0 Santos lo había merecido, Santos lo había buscado, pero no había tenido esta calma para definir como si la tuvo.